Cadena 30, la televisión más abierta que mí. Además, el Papa Francisco dijo que no sabe de la existencia del lobby gay dentro de la iglesia. Además, dijo que él no juzga a las personas que tienen preferencias sexuales, homosexu... valga la redundancia, homosexuales. Creo que cuando uno se trova con una persona así, debe distinguir el hecho de ser una persona gay del hecho de hacer una lobby. Porque los lobbies todos no son buenos. Eso es lo que es. Si una persona es gay, le busca al señor y a buena voluntad, ¿quién soy yo para adjudicarla? ¡Gracias por ver el video!